¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os traigo hoy por fin el mazo de invasión de Arara. Un mazo que llevo deseando traer desde hace meses y nunca he encontrado la oportunidad. Me faltaban las cartas, no me parecía que fuese un buen mazo, creía que era un Bmedec. Y bueno, por fin ya tengo todas las cartas, lo he estado probando, lo estuve jugando y dije ¡Ojo que este mazo funciona muy bien! El mazo de invasión de Arara. Lo vais a ver en las partidas que hay a continuación, pero me ha sorprendido tremendamente de una forma muy, muy, muy positiva. Os traigo un listado muy actualizado de los que ha obtenido algún buen resultado en torneos recientes en Magic Online para ser más exacto. Y bueno, esta invasión de Arara es una carta que hace un montonazo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, la podéis leer tranquilamente para no ponerme yo a explicar cada uno de los pasos que tiene porque hace... La parte de invasión hace un montón de cosas, pero la de despertar el remolino hace otro montón más. Lo que sí que es importante es que la invasión de Arara en este mazo funcione espectacularmente bien porque llevas muy poquitas cartas que sean de coste 4 o menos. De hecho, las únicas que llevas son dos, explosión inoportuna, que la llevas también de remolal masivo para robar un poquito de cartas, manipulación de biblioteca, centinares al saber perdido por su posibilidad de devolverte alguna carta de aventura a la mano, por su posibilidad de exiliar algún cementerio molesto del rival. Lo mismo pasa con el vehículo fúnebre sin licencia, del cual también llevamos una copia. Pero sobre todo lo importante es que con la invasión de Arara, invasión de Arara que puedes meter en mesa en el cuarto turno en este mazo, precisamente gracias al familiar de las zarzas, puedes jugar el familiar de las zarzas. Es más, te va a salir un familiar de las zarzas. ¿Y qué vas a hacer con ese familiar de las zarzas? Vas a jugar la parte de aventura. Eh, eh, que la parte de aventura cuesta 7, sí, sí, pero la invasión de Arara especifica carta de coste 4 o menos. Y el coste de las cartas es el coste de su, de, de, el coste de la carta, básicamente la carta, el coste es la parte superior derecha, ¿vale? Pone 2, la carta es de coste 2, pero el juego te permite jugar gratis la parte de aventura, aunque cueste 7. Así que en el cuarto turno o quinto, en el quinto turno lo vas a hacer muchas veces, vas a jugar el, la misión de recolección, la parte de conjuro de aventura del familiar de las zarzas, vas a morir 7 cartas y vas a poner en juego una criatura, encantamiento o tierra de entre ellas, ¿vale? ¿Qué criatura es la que quieres reanimar de esta manera, la que quieres devolver del cementerio al juego? Posiblemente la que más te interese sea profanador del cementerio, porque cuando entra en juego, exilias una carta de un cementerio, ¿vale? Y da menos X, menos X a una criatura o remueve X contadores, donde X es el coste de la carta que has exiliado del cementerio. Fijaos, la idea en este mazo es exiliar de tu cementerio, o bueno, del rival si tiene, pero el rival no va a tener, una carta de coste 7, ¿de acuerdo? Exilias de tu cementerio una carta de coste 7, de modo que le quitas los 7 contadores a la invasión de Alara. Y al quitar los 7 contadores de la invasión de Alara, se destruye la batalla y se da la vuelta y puedes jugar la otra parte. Despertar el remolir un conjuro que te da de robar 2 cartas, copia un permanente que tengas en juego, destruye un permanente del rival, distribuye 3 contadores más 1 más 1 entre tus criaturas, ¿vale? Y la copia que vas a hacer, la criatura que vas a... bueno, el permanente que vas a copiar va a ser una copia del profanador del cementerio, para volver a hacer su habilidad. Para volver a matar una criatura que tenga el rival, un planeswalker removiendo contadores o algo por el estilo. O bueno, lo que más te interese, ¿vale? Si quieres puedes copiar una inmovilización de la línea mística que tuviese ya en mesa, que es un remolir muy bueno. Puedes copiar lo que sea, ¿vale? Diréis, oye, ¿y cómo sacas? ¿De dónde sacas cartas de coste 7? Este mazo tiene un montón de cartas de coste 7. Vas a tener en el cementerio muy probablemente un curvicresta velador, porque lo has ciclado para buscarte una carta de tipo tierra-bosque, ¿vale? Puede ser básica o no, por cierto, ¿vale? Puedes haber ciclado una... bueno, ciclado no es la palabra correcta, pero puedes haberte descartado la migración de la manada para haberte buscado una tierra básica y haberte la puesta en mano y haber ganado 3 vidas. Y luego también, de coste 7, virtud de la perseverancia que haya ido al cementerio. Pensad que cuando haces la habilidad del familiar de las zarzas de aventura, vas a moler 7 cartas y es muy probable que entre esas 7 cartas que tienes al cementerio caiga alguna de estas. Le damos virtud de la perseverancia por el coste 7, pero porque es una excelente anticriatura que además te da un par de vidas y porque además también es una carta que puedes jugar desde el cementerio. Pero de hecho, la propia... el propio familiar de las zarzas te permitiría jugar la perseverancia. ¿Por qué? Porque dice criatura encantamiento o tierra, o sea, puedes recuperar un encantamiento. Esta es la otra carta de coste 7, así que como podéis ver, cartas muy útiles. Luego, ¿qué más tenemos? Ya hemos comentado casi todo realmente. Llevamos un par de copias de la ballena del lago con cuernos. El pagar 2 para devolver una criatura al mazo del rival que está atacando es muy bueno, pero que es muy bueno. Y luego es un 6-6 con rebatir 2 que puedes jugar incluso a velocidad instantánea. Aparte que es una criatura grande y que, aunque no sea coste 7, al menos puedes hacer cosas con ello. Y el carnosaurio bramador, que es absolutamente bestial en este mazo, porque como coste 3 es un removal muy eficiente, ¿vale? Una chispita con la cual puedes matar alguna criatura pequeña, algún princewalker pequeño, hacerte daños al rival... Pero bueno, lo importante es jugarlo como criatura, porque tiene descubrir 5. ¿Qué cartas de coste 5 o menos llevas en el mazo? Pues mira, de coste 5 o menos, por ejemplo, llevo la invasión de Alara, así que tienen bastante sinergia. Y además, yo qué sé, pues lo puedes sacar del cementerio con un familiar de las zarzas, más el... O sea, hace mucho por uno esta carta, como suelo decir, que me gusta mucho decir esa palabra, esa expresión. Mucho por uno es una cosa muy importante. Y luego, entre las tierras, llevamos montones de tierras triples, porque no olvidemos que el mazo es tipo domain. Necesitas los 5 colores para la inmovilización. Bueno, no los necesitas, pero te vienen bien para la inmovilización de las líneas místicas. Y lo necesitas, los 5 colores, para la invasión de Alara. Así que llevar un montón de tierras triples parece algo bastante razonable. Llevamos un montón de tierras básicas, porque quieres tierras enderezadas. En algunos momentos de la partida, muy importante esas tierras enderezadas. Porque además te las puedes buscar con el Curbicresta, o porque obligatoriamente te las tienes que buscar con la migración de la manada, ¿no? Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. El mazo es muy raro, muy raro de jugar, quiero decir, se siente extraño al principio, os va a costar pillarle el truco. Es difícil de jugar, sobre todo al principio. Es de esos mazos que cuanto más lo juegas, más lo controlas y mejor y mejor se va haciendo. Y lo vais a ver en las partidas que hay a continuación, que hay algunas realmente espectaculares. Que dices, ¿cómo has podido destrozar al rival de esta manera? Y da igual que fuese un mazo súper agresivo, de control o lo que fuese. Vais a alucinar con las partidas, vamos a por ellas. Bueno, pues primera partida, salimos nosotros y tenemos todos los colores, ¿no? Si no me equivoco, además de la invasión y el familiar de las zarzas para acelerarnos. O sea, que parece una mano bastante buena que nos vamos a quedar. Podemos jugar tierra girada de primer turno y de segundo turno enderezada para jugar el familiar de las zarzas. Ya veremos, en función de lo que juegue, juega una tierra, patio recóndito y nombra soldado. No creo que sea un mazo de soldados, no se ven prácticamente nunca, pero podría serlo. Así que vamos a ver, tenemos aquí rojo, verde, blanco. Nos falta el azul, pero el azul lo tenemos por aquí. Voy a jugar esta isla para tenerla ya disponible y el familiar de las zarzas. Que además de darnos mana adicional para los siguientes turnos, tendríamos un pequeño bloqueador para el yotiano. Y de hecho, creo que podemos hacer la invasión de rara incluso de cuarto turno. Bien, vanguardia de las capas de cobre, que se va a comer una inmovilización de las líneas místicas. Y bueno, pues tenemos una mano bastante buena, yo creo. Vamos a jugar. Tendríamos tres de mana. Si jugamos esto tenemos los cinco colores, así que podemos jugar la inmovilización de las líneas místicas. Ahora mismo incluso si queremos. Y la ballena también la podríamos jugar más adelante. Yo creo que vamos a dar turnos simplemente por fastidiar, porque el rival no se va a esperar lo que le viene encima. Porque no se espera que juegue dos hechizos tan buenos en su propio turno. Vamos a ver con qué viene a continuación. Esto es un soldado, ¿de acuerdo? Pero no para los humanos, así que cuando nombró soldado con el patio recóndito y soldado con la caverna de ánimas, quizás lo hizo un poco para despistarnos, ¿verdad? Bueno, vamos a simplemente cargarnos la vanguardia de las capas de cobre. Es una carta demasiado buena para dejarla viva. Seguramente es la de las más importantes de su mazo. Puede que estemos ante una Boros Convoke, que ha hecho unos nombramientos raros de tierras, ¿no? Y podríamos ciclar esto para seguir buscando tierras y que ya esté en el cementerio, porque tú esto lo quieres en el cementerio realmente. Vale, querríamos tierra enderezada que tenemos en mano, vale, la tierra enderezada. Así que voy a coger una tierra triple y vamos con la invasión. Pantano, invasión de alara de cuarto turno. Esto no ocurre en todas las partidas, realmente es algo bastante poco habitual. Con lo cual exiliamos cartas del mazo hasta que exiliemos dos cartas de coste 4 o menos. Y vaya, no han salido precisamente las dos mejores. Queremos lanzar la explosión en oportuna, yo creo, pero simplemente para robar dos cartas y seguir profundizando en el mazo, ¿eh? Y ahí está, robamos dos cartas. ¿Descartar dos cartas? No, podríamos descartar una carta, pero yo creo que no. Yo creo que estamos bastante bien como estamos. O sea, es decir, con la partida más o menos controlada. No hay amenazas en mesa, tenemos las 20 vidas. Bueno, ahora sí que hay un par de amenazas más en mesa con esos unos-unos. Bueno, como digo, tenemos por aquí respuestas. Tenemos la inmovilización, tenemos esto para cuando nos ataquen. Una vanguardia de las capas de cobre que no dopa a todas sus criaturas. Y un vaire. Vale, este sí que me extraña un poco más y me lo tengo que leer porque hace muchísimo tiempo que no lo veo. Vale, es un 2-2, ¿de acuerdo? Recibe más uno máster y rebatir uno de la vanguardia de las capas de cobre. Al comienzo de tu paso final, si controles una criatura con fuerza mayor que es su fuerza base, crea un token 1-1 como así ha sido. O sea que le ha salido un turno bastante bueno aquí a nuestro oponente, podríamos decir, ¿verdad? Supongo que hay que matar a la vanguardia de las capas de cobre. Parece lo más propicio, lo más inteligente. Juguemos tierra de turno. Tenemos 5 de mana en total, que serían 1 y 2. Bueno, podríamos jugar. Es que a ver, el problema 2 y 3, 5, 6. No sé si buscar tierra. Pues mira, voy a jugar otro de estos para tener más bloqueadores. O sea, no bloqueadores, sino más mana para el siguiente turno. Y rebatir uno. Bueno, le vamos a dar turno al rival a ver qué es lo que decide hacer. El siguiente turno, si tenemos 7 de mana, podemos jugar la parte de aventura del familiar de las zarzas. Y llamada de la líder de guerra. Con lo cual se complica un poquito más la cosa, o no, según se mire. Porque podemos subir a la mano, si queremos, una criatura atacante y exiliar la llamada de la líder de guerra. O sea que podemos aquí un poco liársela al oponente. El plan entonces, como os digo, es... Vamos a por primero la inmovilización de las líneas místicas. Con la cual nos cargamos la llamada de la líder de guerra. ¿Vale? Y, por otro lado, vamos simplemente a bloquear. Teniendo en cuenta que nuestras criaturas van a ser más grandes que las suyas. Podríamos bloquear y matar al Baird, pero me la voy a jugar un poquito y no lo voy a hacer. Vamos a bloquear a las criaturas pequeñas. Y vamos a subir a la mano la vanguardia de las capas de cobre para reducir la cantidad de daño que recibimos. Así no perdemos ninguna de nuestras criaturas. Y, bueno, recibimos un buen ataque. Pero el siguiente turno es nuestro turno. Nos quedamos todavía con 10 de vida, que son muchas vidas. Y, bueno, bueno, bueno. Acabamos de topdeckearnos el profanador del cementerio. Yo creo que es mejor jugarlo directamente a pelo porque vais a ver lo que ocurre. Vamos a exiliar una carta de coste 7 de nuestro cementerio. Esto que tenemos por aquí, que nos descartamos antes, para remover los contadores de la invasión de Alara. Ahora, con la invasión de Alara, copiamos el profanador. Vale, jugamos la carta. Con lo cual, robamos dos cartitas. Copiamos, bueno, destruimos un permanente que controla un oponente, que va a ser el Baird, que parece un poquito más peligroso. Ahora, podemos poner un artefacto en juego directamente, ¿cierto? Esta casi nunca ocurre porque el único artefacto que lleva todo el mazo es eso. Y podemos copiar un permanente que controlamos. Y podemos copiar, por ejemplo, otro profanador. Seguramente sea la mejor de las opciones. Aunque, bueno, ¿para qué? No, o sea, da igual. O sea, es que estaba yo aquí pensando así, mejor ríndete porque te teníamos totalmente aplastado. Os explico, vamos a echar un ojillo a la situación de la mesa. Estaba pensando, copiar el profanador, ¿de acuerdo? Exiliar una carta de algún cementerio del suyo o del mío para dar menos X menos X a otra de las criaturas suyas y matarla, porque remover contadores también no provocaría nada. O copiar una de las inmovilizaciones dinamísticas para cargarnos una de sus criaturas. Habría sido exactamente lo mismo. Por tanto, habría sido mejor copiar el profanador, que al fin y al cabo, por lo menos, es un 4-4 amenaza. Luego distribuíamos tres contadores más uno más uno. O sea, realmente una pasada de jugada. En un solo turno, en una sola jugada, hemos destruido por completo a nuestro rival en esta partida. Bueno, sale el oponente, pero tenemos en mano unas muy buenas tierras. La inmovilización como removal y, bueno, la migración nos da unas viditas. Buscamos la tierra que nos pueda faltar, que no nos falta, pero bueno, podríamos hacerlo. Y luego la invasión dará. No es mala mano, tampoco es que sea especialmente buena, pero nos la podemos quedar perfectamente. Saldremos, supongo, intentando forzar las dos tierras triples, ¿vale? Pero bueno, si el rival juega algo peligroso, podríamos dejar mal enderezado de alguna manera. Vamos a ver de todas maneras cómo sale el rival de rápido para tomar esas decisiones. Y saldremos con roja, verde y negro, porque el mazo lleva más verde y negro que cualquier otro color, prácticamente. Así que deberíamos empezar con ello. Y luego el segundo turno, pues quizás con la llanura, podríamos hacer la inmovilización de las líneas místicas de segundo turno. Y si no, pues jugamos tierra triple. Ya vamos viendo, ¿no? Como veis, tenemos los cinco tipos de tierras básicas en mano, pero todo depende de esta llanura, ¿no? Aparte de las tierras triples. Vale, yo Tiano de primera línea, rojo, blanco, boros con Vogue, muy probablemente. Salimos con tierra triple girada y de segundo turno, pues, Trenf para la inmovilización. Ahora veremos si nos merece más la pena hacer la migración, ¿vale? Ha jugado de segundo turno directamente, caso del Portal Express, bastante, bastante extraño. Las tierras triples son un problema en esta partida. Voy a jugar llanura enderezada, tierra enderezada para, en función de lo que el rival juegue, veo si ciclo y aprovecho mejor el mana, los dos de mana que tenemos para esto, o si hacemos la inmovilización, si juega algo que sea muy bueno. No es que sea muy buena la llamada de la líder de guerra, pero es lo que estaba diciendo antes, que aprovechar el mana tampoco está mal del todo. El rival se ha quedado una mano horrible, tendría que haber hecho mulligan, porque tenía una sola criatura y luego ha jugado un encantamiento de segundo turno que no hace nada. Y de tercer turno, otro encantamiento que sí que hacía algo, pero que no me importaba demasiado, ¿no? Vale, podríamos jugar tierra enderezada y acercarnos a Oriogramador y matarle alguna criatura que pueda jugar, lo cual me atrae bastante la idea, yo creo, para seguir ganando tiempo. De hecho, yo creo que es lo que vamos a hacer, más que nada por aprovecharlo un poquito. Y bueno, vamos a ver que tenemos doble invasión de la araña en mano. El problema es que la invasión por sí misma no hace nada, tienes que poder destruirla. Y mira, dado que hace llamada de la líder de guerra, le vamos a matar el Jotiano y así vamos con 18 vidas tras 4 turnos de partida, lo cual es casi algo inverosímil contra un Aboros con Vogue. 18 vidas, vale, vamos a jugar tierra de turno, pasamos el turno y empezamos a ciclar migraciones de la manada, con lo cual buscamos la quinta tierra, podemos buscar de hecho tierra enderezada. Tenemos los 5 tipos de tierras básicas en mesa, lo digo, para hacer la invasión de la araña. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre a continuación, a ver cuánto daño nos puede hacer, ¿vale? Porque puede recuperar el Jotiano de primera línea, no lo ha hecho. Aquí ganamos 3 viditas, volvemos a subir a 19. Buscamos tierra enderezada para hacer la invasión de la araña. Vamos a buscar, da igual, pero el mazo sí que necesita doble negro en alguna... Así que yo creo que quizás el pantano... Oye, tenemos los 5 tipos de tierras básicas, ¿verdad? No vamos a tener problemas, ¿vale? A veces es difícil de verlo, sobre todo en Magic Arena. En Magic Físico, bueno, pues te las separas tú manualmente como más te interese, pero no, mira, sí que tenemos invasión de la araña. Vale, exiliamos cartas del top del mazo hasta mostrar 2 cartas de coste 4 o menos. Deberían ser los de las zarzas, con un poquito de suerte. Ahí está el familiar de las zarzas, que es junto a la explosión la única carta que llevas de coste 4 o menos. Coste 4 o menos. Y puedes jugar la parte de aventura, ¿vale? Del familiar de las zarzas. Aunque cueste 2, puedes jugar la parte de aventura que cuesta 7, porque la carta cuesta 2, ¿vale? Y, perfecto, nos ha salido el combo completo. Espérate. ¿Qué tenemos en el cementerio? Sí, tenemos cartas de coste 7, por tanto, podemos poner en juego el profanador del cementerio, exiliar carta de coste 7 de mi cementerio, que va a ser la migración de la manada, para quitar los 7 contadores a la batalla, a la invasión de Alara, a la batalla, y poder jugar la parte de conjuro de la batalla, darle la vuelta y jugar la parte de conjuro. Entonces, robamos 2 cartas, el objetivo que destruimos un permanente del oponente, que va a ser One More Time, la llamada de la ley de guerra, porque no es que sea la mejor carta del mundo, pero una vez toca mesa, hace un montonazo de daño, y podamos copiar de nuevo, pues, por ejemplo, podríamos copiar esto para cargarnos la shibarita de Voldaren, y hacer un poquito más de mella en la moral de nuestro oponente. Nos da un poquito igual el caso del portal express. Esto ya es para hacer mella en la moral, para que se rinda, ¿no? Básicamente, para que vea que no tiene criaturas en mesa, y que tampoco tiene muchas más posibilidades. Podríamos haber puesto otra copia de profanador del cementerio, habría sido una posibilidad. Por cierto, esto rompe encantamientos. Mira que llevar incursor a catra, nadie juega incursor a catra, excepto este oponente. Total, lo que recupera es una carta que por sí misma tampoco hace mucho, y tiene que rendirse claramente. Bueno, vamos a por la tercera partida. Salimos nosotros, tenemos todas las tierras que necesitamos, eso sí, todas giradas, al menos salimos. Y bueno, tenemos removal, unas poquitas viditas, la verdad es que la mano pinta bien, pinta bien. Y saldremos con tierra... Algo que tenga rojo y que tenga verde no puede ser, así que venga, va verde, blanca, azul. Y ya jugaremos la roja el siguiente turno, el verde por la migración de la manada. Y venga, tierra con rojo para poder jugar esto. Vamos, ya veis que estamos saliendo súper, súper tapeados en esta partida, así que no tenemos muchas opciones. Lo que vamos a hacer el siguiente turno, dependiendo de lo que juegue el rival, aunque vemos ya una tierra blanca-negra, o sea que posiblemente no sea un mazo demasiado rápido, yo creo que haremos tierra girada y migración de la manada, muy probablemente, ¿vale? Para tener 5 de manada... Perdón, para poder llegar a 5 de manada en el quinto turno, que sería algo ideal. Uy, nos molesta un poquito el murciélago, nos va a tocar matarlo con el carnosaurio, supongo. Con uno de los dos carnosaurios, por tanto... Vale, no hay más opción, si es que tenemos que hacer tierra girada, porque es lo que tenemos en mano. Qué molestos son los murciélaguitos, pero tenemos formas de lidiar con ellos, así que no os preocupéis. Tierra girada, pasamos turno, haremos migración de la manada en busca de más tierras, al menos una tierra enderezada, me gustaría tener. X, vale, no está mal, hemos tenido un poquito de suerte con el robo de la ballena, lo estaréis pensando, ¿verdad? El top deck de la ballena, anda, ponte el murciélago otra vez ahí en el top, o donde quieras, o en la parte inferior de la biblioteca, recuperamos el dragón... Perdón, el dragón, el dinosaurio para matar a ese X. Hemos robado tierra girada, que es el mejor robo posible, porque si no tendríamos que haber ciclado la migración. Voy a jugar la migración de la manada y voy a matar a la Higgs, ¿vale? Ya sé que matar a la Higgs hace que no me busque tierra y que por tanto no pueda jugar tierra enderezada el siguiente turno y hacer la invasión de la hora del siguiente turno, pero no quiero que robe cartas. Estoy un poco con la duda. No quiero que robe cartas. Está jugando una Ortho Midrange el rival, pues eso, con criaturas de buena... No me lo puedo creer, pues nos top dequeamos una tierra enderezada de las poquitas que lleva el mazo para hacer la invasión de la hora. Encima hemos tenido suerte en esta partida. Así que a ver si sale claro siempre el familiar de las zarzas, que podemos jugar, la parte de aventura, aunque sea coste 7, porque la carta tiene coste 2 de forma oficial, y vamos a poner en juego una de las cartas que han salido del top del mazo. Esta parece bastante buena, esta también es bastante buena, pero creo que es mejor el carnosaurio. De hecho, con el carnosaurio podría salir otra invasión de la hora. Así que venga, vamos con el carnosaurio. Descubre 5. Pues no, salió una de las peores cartas posibles. Pero bueno, tampoco son terribles noticias, porque tenemos un 7-6 arroya en mesa. A ver, puede que nos lo mate, es cierto. Pero si no nos lo mata... Vale, nos lo mato. Qué lástima. Nos mata el carnosaurio. Podemos hacer explosión inoportuna el siguiente turno, fijaos, y matar sus 2 criaturas. Solamente tiene 2 criaturas en mesa, así que tampoco es que vaya a ir demasiado lejos aquí el oponente. Vamos a exiliar las cartas de su mazo. De su cementerio, perdón. Y haremos explosión inoportuna. Yo creo que es un buen turno para hacerla. Barremos mesa. Le quedan 3 cartas en mano. Mira, nos hemos robado otra invasión, pero cuesta 6. No podemos jugarlo. Tenemos un pequeño problema, que es el de las tierras, así que eso se va a resolver con esto. No hemos robado tierra. Vamos a descartarnos... Uy, esto me gustaría ciclarlo para buscar tierra, pero bueno, no os rindáis tan rápido. Solo te iba a matar todas las criaturas que tenías. Bueno, está siendo un poquito extraño porque las partidas están siendo bastante rápidas, lo cual yo creo que no es habitual con este mazo, pero bueno, sobre todo me está sorprendiendo que el mazo es bueno, es realmente bueno, ¿eh? Me está sorprendiendo bastante. No me lo esperaba tan bueno realmente, que funcionase tan bien. Lleva un montón de tiempo. Este mazo no es nuevo para nada. El mazo de Invasión de Alhara es muy, muy antiguo. Lleva mucho tiempo con nosotros en Magic Arena. Vamos a jugar, supongo... A ver, tenemos verde, blanco, azul, rojo y negro. Así que podemos hacer tierra triple y podemos jugar las inmovilizaciones de las líneas místicas. Os iba a decir que este emparejamiento seguramente sea el más complicado de todos. Mono Red, agro... Afortunadamente hemos salido, lo cual nos da una gran ventaja y además tenemos la suerte de habernos robado un par de inmovilizaciones que vamos a poder jugar incluso en el segundo turno, cosa que no pasa siempre, ¿vale? No siempre tienes los cinco tipos de tierras básicas tan pronto y además te robas otra inmovilización de las líneas místicas más. O sea, podemos hacer migración de la manala, ganar tres vidas y además la inmovilización de las líneas místicas. Lo tenemos todo. Así que vamos a dar turno al rival a ver qué es lo que hace y posiblemente acabemos este turno con cero rival... Cero permanentes, o sea, cero criaturas del rival en mesa y además más de 20 vidas, con lo cual el rival lo tiene muy, muy complicado. Bueno, nos ha salido la parte más controlera del mazo, no nos ha salido la invasión de Alhara ni las partes más del combo, digamos. No es un combo, ¿vale? Porque un combo es cuando ganas en el mismo turno que realizas la interacción de las principales cartas del mazo y me está ahí... No sé si habéis fijado que nos están empezando a emparejar todo el rato con jugadores que están dentro del top 1500. No sé si era anterior al top 1500, este ya es top 700 y es porque llevo unas pocas partidas con este mazo jugadas seguidas, primero de prueba y ahora grabando el vídeo y la verdad es que las he ganado todas las de prueba. Al principio no tenía muy bien la idea de cómo jugarlo. Es un mazo complicado al principio y luego en las partidas que hemos estado jugando pues también las hemos ido ganando y me está subiendo un poquito el ranking. El ranking que tengo en los muy altos tiene el 97%. Ya sabéis que el 100% equivaldría pues eso más o menos al puesto 1500 y de ahí para arriba. El 97% indica lo cerca que estás del 1500. Es una cosa que pregunta muchísimo la gente. Bueno, pues entonces... Y diréis, ¿y por qué no ponen que este puesto es el puesto 2100? Pues no sé por qué Magic Arena o se ha quedado de FK. ¿En serio? Se ha quedado de FK el rival. Se ha quedado de FK. Vale, no ha hecho su propio turno. Como os decía, íbamos a ganar tres vidas por aquí. ¿Qué tierra básica podemos querer? La verde. Venga, pillas la verde en este caso. Y vamos a cargarnos ya que podemos el grabado como no porque a lo mejor el rival ha perdido la conexión y vuelve después o lo que sea. Vamos a seguir jugando como si hubiese partida, ¿no? Como si siguiese habiendo partida, quiero decir. Vale, damos turno de nuevo una vez más y tenemos Removile. Tenemos que ciclar para seguir buscando tierras. En este caso buscaríamos una tierra triple probablemente. Y además esto también es un buen Removile. Devuelve la carta al mazo, al top o a la parte de abajo. Elige el rival. Quiero que sea atacante. Bueno, pues parece que esta partida la tenemos también ganada porque el rival se va a rendir. Así que la voy a cortar y yo creo que no sea tiempo a jugar una partida más, ¿no? Sin que el vídeo se haga demasiado largo. Venga, vamos a por la siguiente partida. Esta está ganada también. Bueno, venga, ahora sí. Última partida. Pase lo que pase, ¿de acuerdo? Salimos nosotros una vez más. O sea, bien. Tenemos Removile, Removile, Removile. Vida si buscamos tierra. No es la mejor mana del mundo, pero nos vale para aguantar si el mazo sale rápido. Si el mazo del rival sale rápido es agresivo. Y si no sale rápido o no es agresivo, bueno, pues ya haremos tiempo y ya empezaremos a montar el chiringuito que tenemos aquí preparado, ¿no? Aquí la duda es si salir con la tierra triple con negro o con la tierra triple con verde. Con verde nos permite hacer la migración de la manada y con negro el Removile. Voy a optar por el negro para el Removile por si el rival sale con un mazo agresivo, que es lo que más me preocupa. Y efectivamente, iba a decir que era una monorred como la de la partida anterior, pero no, es una Boros con Vogue posiblemente como la de la otra partida. Voy a renunciar un poquito al mana verde de momento. Voy a intentar ganar mucho tiempo y vidas para que no se nos eche encima luego el oponente. Ya sabéis cómo es este mazo, ¿no? En el cuarto turno de repente te mete un par de criaturas en mesa extras, les da prisa más uno o más cero a todas y te mete de 20 y no te has dado ni cuenta. Y además el convocar, lo que os digo siempre, si a Boros le quitas criaturas de mesa podrá convocar mucho menos. Obviamente esto de aquí no me gusta demasiado y tampoco podemos hacer nada para impedirlo, para evitarlo o para lo que sea. Entonces, voy a jugar tierra girada. ¿Podríamos jugar una vez más otra virtud de la perseverancia? Posiblemente no es una opción que me disguste en absoluto. Básicamente voy a intentar evitar que el rival convoque demasiado, que pegue demasiado. La otra opción sería quedarme enderezado y hacer la ballena del lago con cuernos y quitarle un token de en medio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si se lía a convocar o hacer cosas del estilo, pues ni una cosa ni la otra. Fijaos que lo que nos acaba de hacer ahora mismo aquí, que bueno, ha pegado bien, pero no lo suficiente. Yo creo que debemos ciclar con la migración de la manada y posiblemente buscar alguna tierra enderezada para poder hacer la ballena del lago. Otra opción también es el bloqueador. El centrión aquí bloquea como un campeón. Nos deja tierra azul blanca enderezada. Quiero tierra enderezada. Bueno, es que tiene que ser tierra enderezada en este caso. Doble rojo, quizás. ¿Qué queremos? Doble rojo, doble azul, doble verde... No tenemos ninguno de los dobles. Y voy a elegir el doble rojo por poder jugar el carnosaurio más adelante, que quién sabe, a lo mejor llegamos a ese punto y lo queremos jugar. Así que damos turno. Y a ver, ponerle en el top. El reclutador de Imodane no es buena idea en general, ¿de acuerdo? Con la ballena. Porque él está deseando volver a jugarlo. Así que lo vamos a hacer sobre un token. Perdemos tres viditas, bajamos a 16. Sigue la partida bastante controlada. Pero ahora mismo no tenemos la posibilidad de jugar nada de lo que tenemos en mano. Bueno, ahora sí. Vale. Con esto aquí que acabamos de robar, ciclamos. Ciclo de bosque. Voy a volver a ciclar. Voy a volver a pillar tierra enderezada una vez más para poder jugarla y poder jugar el carnosaurio. Bueno, ojo. Podría haber buscado montaña, algo con rojo. No, está bien, está bien. Lo digo por jugar esto como bloqueador, que tampoco es ninguna mala opción. Pero lo que haremos será matar al reclutador. Seguimos aguantando un poquito. Tenemos, si lo vamos tierra enderezada, podríamos hacer el segundo carnosaurio. Vamos a hacer eso. Vamos a descartarnos el carnosaurio gramador para matar su reclutador. ¿Veis lo de los refuerzos que os decía? Te mete dos criaturas. Luego, más uno, más teócrisa a todas y de la nada te ha matado. Te ha pegado de 20. No estamos tan sobrados en esta partida. No estoy nada contento. A ver a quién le pone el más uno, más uno, el yoteano. Va a ser siempre la criatura más pequeña posible. Estamos mal, estamos mal. Venga, nos cargamos el reclutador de Imodane. Bajamos a 11 de vida. El bloqueador nos habría venido bien todo el rato, lo sé, lo sé. Ahora, defensoras, otro pequeño problema. Lo que robamos no sirve. Ahora mismo no sirve demasiado. Solo cinco manás. Voy a jugar el bloqueador. No es que sea la mejor opción del mundo, pero bueno, es lo que hay. Ah, bueno, espérate. Podemos hacer esta parte, claro. No había caído en esto. Se me había olvidado completamente. Y el rival se rinde. Se rinde prematuramente una vez más, como nos ha pasado. Bueno, prematuramente, seguramente no iba a ganar la partida, ¿vale? Ha hecho bien en rendirse, quizás por ganar tiempo. Pero claro, me había olvidado de la parte... Estaba pensando todo el rato, el centinela exilia, pero es que también tiene una parte del centinela que es que devuelve cartas del exilio, de aventura, a tu mano. Entonces, devolvía la virtud de la perseverancia, ganábamos aquí con esto, menos tres, menos tres, ganábamos dos viditas, le matábamos esto, teníamos un bloqueador bastante decente, ¿no? Sí, efectivamente, era la jugada. Iba a jugar el vehículo de Fúnebre sin licencia porque no me había dado cuenta de la primera habilidad del centinela. Como es una carta en la que llevas una copia y que tampoco se juega demasiado. De hecho, salió en un vídeo muy reciente también y comenté lo mismo. Una carta tan buena y que apenas se juega y mira, zas, otro vídeo en el cual lo hemos podido comprobar. Entonces, bueno, a poco que robásemos una tira enderezada e hiciésemos el carnosaurio o robásemos otro removal más, ya estaba todo súper controlado. El mazo me ha parecido una auténtica pasada. Funciona mucho mejor. Este sí que pensaba que era un meme deck, pero después de haberlo probado, cambié mi idea. Es que no se juega prácticamente nada el mazo este de la invasión de Alara, pero me he sorprendido para muy, muy para bien. Así que muy recomendado este mazo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!